Ya chicos, les doy la bienvenida. Muy bien. Espero que estén súper, súper bien. Vamos a comenzar con nuestra lección de inglés. Hoy es día miércoles 9 de septiembre. September the 9th, el 9 de septiembre. Chicos, vamos a comenzar con el dossier número 6. Dossier el de la casa. No veo ese muy bien, no lo ve. My house. Yes, my house. That's the name of this lesson. My house. En esta lección vamos a hablar sobre las partes de la casa, chicos. ¿Se ve la presentación? Yes or no? Yes. ¿Me dice Máximo? Yes, tío. Excellent. Perfect. Como nos dijo la ámbar, my house. My house significa mi casa. Nosotros creo que lo vimos el año pasado en segundo las partes de la casa. Así que deberían recordarse un poquito las partes de la casa. A ver, vamos a ver cómo está la memoria. En su dossier tienen esta imagen. You have this picture. Donde sale una casa, ¿cierto? Con diferentes partes. Esperemos, chicos, que no los veo a todos. Denme un segundito. Ahí sí, perfecto. Ahora sí lo veo. ¡Oh, tío! ¡Qué genial! ¿Usted puso esos emojis suyos? Así. Yes. That's me. Soy yo. Genial. ¿Cierto? Ya. Ahí sí. Que no los veo, chicos. Ahora los veo. Entonces, las partes de la casa. A ver, para empezar, a ver, a ver, a ver. Martín Salas. ¿Cuál es tu parte favorita de la casa, Martín? El living room. El living room. ¿Por qué, Martín? ¿Qué haces en el living room? Puedo ver la tele. ¿Ya? Muy bien. Very good. Excellent. Thank you, Martín. Maximo. And Maximo. What about you? What's your favorite part of the house? ¿Cuál es tu parte favorita de la casa, Maximo? ¿Cuál es tu parte favorita de la casa, Maximo? Ah, cositas. ¿Qué? Sí. Living room. Living room too. Guay. ¿Por qué? A ver. ¿Qué haces en el living room? Que puedo ver la tele. ¿Ya? Muy bien. Thank you. A ver, Amber. ¿Cuál es tu favorite part of the house, Amber? The kitchen. The kitchen. That's my favorite too. ¿Por qué, Amber? Porque me encanta cocinar. Very good. Y uno puede hacer cosas ricas, ¿cierto? Sí. Sí. En la mejor parte de la casa también para mí. Thank you, Amber. Francisca. Francisca. ¿Cuál es tu parte favorita de la casa? Fran? ¿Qué piensas? Living room. Living room. ¿Por qué? ¿Qué haces en el living room? Porque paso la mayoría del tiempo jugando en llamada o viendo tele. Ah, ok. Perfect. Y a nadie le gusta... ¿Ah? ¿Qué cosa? Y viendo películas y a la vez llorando. ¿Por qué llorando, Fran? Porque veo películas de... ¿Cómo se llama esto? De pena. Pucha, Fran tiene que ver unas películas más alegres. Ya, chicos. Entonces, vamos a revisar vocabulario de las partes de la casa. Tenemos una imagen acá que sale... ¿Qué sale? Bedroom, bathroom, living room, hall, kitchen and garden. A ver, solamente mirando esta. ¿Qué sería una bedroom? ¿Cuál sería la bedroom? Bedroom. ¿Qué parte de la casa sería, chicos? Bedroom. ¿Cuál, Ámbar? El cuarto. El cuarto, yes. La habitación, el dormitorio. Very good. Bedroom es el cuarto. Excellent. Vicente Azudillo. ¿Y el bathroom? ¿Cuál crees que es el bathroom? Este, mira. El baño. El baño. Very good. Excellent. Bathroom. Salomé, ¿cuál crees tú que es el... la kitchen? Salomé. ¿Qué es kitchen? La cocina. La cocina. Very good. El living room, ya lo conocemos, es el living. Y el hall. ¿Cuál sería el hall en una casa? No en todas las casas hay hall, pero es como... la parte donde uno entra es como el recibidor. Donde... la entrada de la casa. Ese es el hall. ¿Y el garden? Sí, más o menos... El jardín. El jardín. Very good. El jardín. Excellent. Super. Ahí sí. Vamos a ver entonces. Necesito que practiquemos y ustedes repitan en sus casas. Ok. First of all, bedroom. Bedroom means habitación. Dormitorio. El cuarto es el bedroom. My bedroom is blue. Mi habitación es azul. Bedroom. Habitación. Les voy a preguntar después. Bedroom. Let's see. Bathroom. El Vicente nos dijo que era el baño. Excellent. Bathroom. No suena igual que el anterior. Listen. Bedroom. Bedroom. Bathroom. It's not the same. It's different. Bedroom. Bathroom. Oh, me pasé. Ahí. Bathroom. Very good. Lo que estoy viendo es que está pronunciando. El living room es la sala de estar. Donde vemos tele, descansamos, vemos películas, como dijo la Fran. Películas para llorar, para reír. Living room. Very good. Yes. Excellent, Salomé. Living room. El dining room. ¿Cuál creen que es el dining room? El comedor donde uno come. Very good. El comedor donde está la mesa principal de la casa. El dining room. Excellent. Thank you, Salomé. La kitchen. Kitchen. La cocina. La cocina. Very good. Kitchen. Excellent. Excellent. Esperen, espérenme, espérenme. Kitchen. Very good. Tenemos over here, me pasé, el garden. 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 ¿Qué era que era garden? El jardín. Garden. El jardín. Wait, 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 wait. Garden. Pongan su micrófono en silencio un segundo. Escuché por ahí que alguien me dijo el patio, el garden, no es el patio. El jardín. Es el jardín. Very good. Garden means jardín. Porque patio lo decimos de otra forma que se los voy a decir ahorita. Vamos a ver. El backyard es el patio de atrás. Backyard. Repitan ustedes en sus casas. Backyard. El patio de atrás. Back significa atrás. Y yard, patio. Patio de atrás. Backyard. Ese es el patio de la casa. El garden normalmente está delante. Garden. Y el backyard está atrás. Garden. Backyard. Garden. Y backyard. It's not the same. El hall, que les dije yo, es como el recibidor de una casa. Donde está justo en la entrada. Ese es el hall. Por ejemplo, en el colegio, el hall sería donde están las mamparas de vidrio. Entre las dos mamparas. Ese sería el hall del colegio. Donde está la ventana de la oficina del inspector. Ese sería el hall, que es como la entrada. En la casa sería lo mismo. Ese es el hall de una casa. La entrada. Very good. Vamos a repetir de nuevo. Dijimos bedroom. Bathroom. Living room. Dining room. Dining room. El recibidor. El recibidor. El recibidor. Bedroom. Bathroom. Living room. Dining room. Kitten. Garden. Backyard. Heart and hole. A ver. Vamos a ver. Si yo le digo, a ver. Renato León. ¿Cuál sería la kitchen, Renato? Renato León. ¿Cuál sería la kitchen? Ah, no. Se me fue el Renato ahí. No lo veo. A ver, a ver, a ver. Ulises. ¿Cuál sería la kitchen? ¿Cuál crees tú? What do you think, Ulises? Kitchen. What's the meaning of kitchen? La cocina. Very good, Ulises. Perfect. La cocina. Y ámbar. ¿Cómo se decía comedor en inglés, ámbar? Can you say? Living room. Comedor. ¿Cuál era el comedor? Mira, yo te voy a ayudar acá. Look. ¿Cómo se decía? Dining room. Dining room. Repeat after me. Dining room. Dining room. Very good, Amber. Excellent. Martín Salas, que lo vi levantándome la manito, Martín. Ya, Martín, you have to help me. Me tienes que ayudar. ¿Cómo se decía dormitorio, habitación, Martín? Bedroom. Very good, Martín. Excellent. Thank you. Alonso León. ¿Te acuerdas cómo se decía jardín, Alonso? Mira la imagen. Garden. Garden. Very good, Alonso. Excellent. ¿Tú tienes jardín en tu casa, Alonso? ¿Tienes garden? Sí. ¿Sí? ¿Tienes plantas, flores? Sí. Yes. Very good. Las que son como palmeras son las mías. Palmeras. Ah, ya. Excellent. Las que se parecen a palmeras. Es un palm tree. Como un árbol de palmeras. Los conozco. Very good. A ver. A ver, a ver, a ver. Las salos. Salos, ¿cómo se decía la cocina? Kitchen. Very good, Salome. Perfect. Vicente Astudillo. ¿Cómo se dice patio, Vicente? Vicente, ¿cómo se dice patio? Yo te ayudo. Aquí está. Backyard. Backyard. ¿Cómo? Backyard. Very good. Excellent. ¿Ustedes vieron alguna vez los backyardigans? Yes or no. ¿Los conocen? Yo sí. ¿Sí? ¿Se acuerdan más chiquititos? Sí. Backyardigans son los del patio de atrás. Backyardigans. Very good. Muy bien. Entonces, y si yo les digo esto, ¿qué sería una chair? Una silla. Una silla. Very good. Una table. Una mesa. Un sofa. Es un sofá. Un sillón. La bed. ¿Qué sería una bed? La cama. La cama. Por eso la habitación te dice bedroom. Es la habitación de la cama. Very good. Una bath. ¿Qué es un bath? Bañera. Una bañera. Una tina. Very good. El fridge. Look. Refrigerador. Refrigerador. Refrigerador or fridge. Yes. Very good. Y window. Una ventana. Ventana. Y una door. Una puerta. Puerta. Very good. Excellent. A ver, ¿cómo está la memoria? Vamos a hacer un juego de memoria. Vamos a sacar los names. And you have to tell me the names in English. Let's see. Vamos a ver. A ver, Martín Saras, ¿cómo se llamaba esto, Martín? Una silla. Y en inglés, ¿cómo se llama silla en inglés? ¿Te acuerdas? No me acuerdo. ¿Se te olvidó? Oh, my God. A ver. Te lo voy a escribir ahí, Felipito. Se ve muy pequeño. Chair. Chair. Very good, Martín. Perfect. Chair. Excellent. Thank you. Es una letra bebé, yes. Amber, how do you say mesa, Amber? Amber, ¿te acuerdas cómo se decía mesa? Table. Table. Very good. Y la table, ¿dónde irían? ¿Qué parte de la casa? Donde dijiste la... Dining room. Dining room. Dining room. Dining room. Dining room. Very good. La table goes in the dining room. Excellent. Thank you, Amber. Perfect. Salome, ¿cómo se llama esto? What's the name of this, Salome? Sofa. Sofa. Very good. ¿Y dónde va el sofa? Which part of the house? Living room. Very good. Salome. Perfect. Máximo. What's the name of this? How do you call it? ¿Cómo le llamas? Haz memoria, haz memoria. ¿Cómo se dice dormitorio? Yo le llamo cama. ¿Cómo se dice dormitorio en inglés? El cuarto. Bedroom. Bedroom. Ya. ¿Y no te acuerdas cómo se le decía la cama? Bed. Así, mira. Au, ahí. Bed. ¿Cómo? Bed. Bed. Very good, Máximo. Bedroom. Lo voy a preguntar de nuevo. Yes, Martín. Like bedroom. Excellent. El, ¿cómo se llamaba esto? How do you call it in English? ¿Quién se acuerda? Veámoslo, mire. ¿En qué habitación de la casa va la bañera? A ver, a ver. En el bathroom. En el bathroom. Very good. ¿Y cómo se llama entonces la bañera en inglés? Bath. ¿Y se llama el cuarto de la bañera? Yes. ¿Cómo? Bath. Bath. Very good, Vicente. Estudillo. Perfect. Bath. Por eso se llama bathroom. Es la habitación donde nos damos un baño. Very good. Bath. Este no, este es distinto. El refrigerator or fridge. ¿En qué parte de la casa va el fridge? Chicos. A ver, a ver, a ver. Renato. ¿En qué parte de la casa va el fridge? En la kitchen. En la kitchen. Very good, Renato. Perfect. Thank you. So, remember. Bedroom. Bathroom. Living room. Dining room. Kitchen. Garden. Backyard. El patio de atrás. Y el hall. El recibidor. Chair. Dijimos. La silla. Chair. Table. Uy, no borré. Table. Lo voy a poner acá. Table. Sofa. Como nos dijo la sala. Very good. Bed. Bath. Fridge. Window. And door. Vamos a ir a trabajar al dossier, chicos. Let's move on to the dossier. Esperen un segundito. No nos puedo ver. Ahí sí. Yes. Now I can see you guys. Ahora sí. Se ve, chicos. ¿Alcanzan a verlo? ¿Sí? Sí. Sí. Gracias, Martín. Perfecto. Entonces, tenemos las partes de la casa acá al principio, acá adelante. ¿Lo ven completito? ¿Lo ven cortado, chicos? Me tienen que avisar. ¿Salo alcanzas a verlo? Veo la mitad de... así hasta... Veo toda la casa ahí. Ya, perfecto. Thank you. Entonces, alcanzan a ver bien. Chicos, tenemos acá abajo que completar con las definitions, con las definiciones. Yo les voy a preguntar y ustedes me van a decir, pueden mirar la imagen, y las vamos a escribir juntos. Vamos a trabajar en conjunto. Ulises. Can you guess the meaning of the word living room? ¿Qué significa living room, Ulises? Comedor. Mira, escúchame bien. Living room. Este es el living room. Look. Living. El living. Bien, bien. La sala de estar. Vamos a ponerle, entre comillas, entre comillas, living, sala de estar. O la salita. Living. Very good. Ahora sí, Ulises. El dining room era el comedor. Dining room. Ese sí. Comedor. Dining room. Voy a mover esto por acá, para que tengamos más espacio. Hold on a sec. Ahora sí. El hold. ¿Qué dijimos que era el hold máximo? Máximo, máximo. Hola, Ámbar. La Fran. Creo que era el hold. ¿Cómo lo podíamos traducir, el hold? A ver, Renato. Las escaleras. Las escaleras como el recibidor. Very good. Recibidor. Excelente. Tienen que ir escribiendo conmigo. Dijimos sala de estar, comedor, recibidor. Kitchen, Renato. What's the meaning of kitchen? Kitchen. ¿Qué cosa? ¿Qué significa aquí, chen, Renato? Cocina. Very good. Cocina. Excellent. Thank you. Martín Salas, ¿cómo se decía dormitorio? Habitación, el cuarto. ¿En inglés o en...? En inglés. Bedroom. Bedroom. Very good. Entonces, bedroom, el number five es la habitación. Cuarto. Dormitorio. Very good. El garden. ¿Cuál era el garden, Alonso León? ¿Usted me lo dijo antes? El jardín. El jardín. Very good. Number seven is jardín. Excelente. Super. Y el backyard, Francisca. Number eight, backyard. ¿Quién se acuerda del backyard? Yo. A ver, Renato, ¿qué es el backyard? Es el patio trasero. Very good. Patio trasero. Excelente, Renato. Yo. Dígame, Vicente. Le faltó la six. ¿Cuál le faltó? El baño. Ah, thank you. Thank you. El baño, number six, es baño. Bathroom. Thank you, Vicente. Bathroom. Y nos queda door, wall, window, and floor. Para encontrar esos significados de door, wall, window, and floor, vamos a hacer la actividad esta de aquí, la número uno. Ya, Francisca, no se preocupe, vamos a hacer la actividad uno para llegar a esos significados. Tenemos que unir con estas flechitas, estos caminitos, para poder llegar al significado de door, wall, window, and floor. Vamos a hacerlo juntos. We are going to do it together, as a group. Voy a buscar un lápiz. Un segundito. Un segunduquis. Wait a second. Entonces, door, tenemos aquí el celeste. Vamos a hacerlo juntos. ¿Estamos en la actividad uno? Yes. ¿Me están siguiendo? Yes. Very good. Thank you, Martín. Entonces, door, vamos a ver qué significa door. Vamos a seguir el camino azul. Recuerden que yo dibujo con el mouse, por si me enchuego. El caminito, por acá, el celeste, door. Llegamos hasta aquí, here. So, what's the meaning of the word door? ¿Qué significa door? Puerta. Puerta. Very good. Thank you, Fran. Door, it's, it's puerta. Door. Very good. Vamos a hacer el wall. Vamos a ver wall. Wall, vamos por acá. Turn left. Then turn right. Bleep, 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 bleep. Here, here, here. And, finally, we get here. So, what's the meaning of the word wall? ¿Qué significa wall? Digamos aquí. ¿Qué le quiero poner? Castillo. Yeah, pero, ¿dónde se ponen los ladrillos, Ulises? Encima de qué? De la pared. De la pared. Very good. So, wall is pared. Excellent. Thank you, Ulises. Perfect. Vamos a ver, ay. Vamos a ver, window. Window is a purple one. Here, turn left. Then turn right. Then turn left again. And, and we got here. Window. What's the meaning of window? La ventana. Very good. Thank you, Martín. Perfect. La ventana. Y floor. Es color green. Vamos a ver aquí. Floor, 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 floor. Floor, floor, no significa floor. Floor. ¿Qué sería floor? Suelo. El piso, el suelo. Very good. Súper bien, Martín y la Fran. Excellent. El suelo, el piso. Dígame. Lo que pasa es que tenía valible internet, no lo tenía bien conectado. Ya, Fran, no hay ningún problema. Gracias por avisar. Entonces, dijimos living room es la sala de estar. Dining room es el comedor. Hall, el recibidor. Kitchen, la cocina. Bedroom es la habitación, el dormitorio. Bathroom es el baño. Garden, el jardín. Backyard, el patio trasero. Door es la puerta. Wall es la pared. Window, ventana y floor, el piso o el suelo. Very good. ¿Anotaron, chicos? Hoy esperamos un poquito. ¿Estás terminado? ¿Sí o no? Yes, dice la Fran. El resto. Yes, Maximo. Thank you. Thank you, Martín. Very good. Thank you, Alonso. Thank you, Vicente. Thank you. So, let's move on to number two. It says, look at the picture and write the parts of the house. Mira la imagen y escribe las partes de la casa. Aquí tenemos la manera correcta de escribirlas. Living room, dining room, hall, kitchen, garden, backyard, door. Tenemos que escribirlas acá. Vamos a ver. Ustedes me van a decir. Yo les voy a preguntar. Renato León. Look. ¿Está Renato aquí o no? ¿O se me desapareció de la cámara? Otra vez se me fue el Renato. Ahí está Renato. Volviste. You're back. Ya, Renato. Mira esta imagen. Te estoy apuntando aquí. Mira. Mira esta parte. ¿Cómo se llama esta parte de la casa? Se llama bedroom. Very good. ¿Me la podrías deletrar? V larga. In English. Come on. You have to spell it. B. 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 E. D. D. O sea. Yes. D. 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 R. Very good. O. O. Otra O. Very good. And. Una M. Very good. Renato. Excellent. Bedroom. Sí. Thank you. You were awesome. Thank you, Renato. Perfect. Vicente. Vicente. Azurillo. Ya, Vicente. Look. ¿Cómo se llama esta parte? Bathroom. Bathroom. Can you spell it, please, Vicente? B. 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 A. A. Ya, A. C. D. D. Mira, así se escribe. Mira, te voy a ayudar acá. Acá tenemos el bathroom. B. A. T. H. Very good. Y ahora. R. R. O. 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 M. M. Very good, Vicente. Perfect. Bathroom. Excellent. Thank you, Vicente. You were great. Thank you. A ver, a ver, a ver. A ver. A ver. Francisco. ¿Ya, Fran? Aquí. Ya, Fran. Esta parte de aquí está apuntando acá a lo que está acá afuera. ¿Cómo se llama esto? ¿Está apuntando adentro o afuera? Afuera. Los árboles. Ah, ¿y me parece que se llama esto? Garden. Very good. Garden. How do you spell garden, Fran? A. ¿Cómo? D. El tiro, el tiro. Garden. G. D. D. Ya. ¿Cómo se decía la A? ¿A memoria? No sé cómo se llama. A. Very good. A. 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 R. R. A. D. 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 E. A. E. ¿Y la N? N. No. N. Yes. N. Fran, ¿te olvidaste de las letras? Vamos a tener que repasarlas Sí, es que Ay, ¿cómo se llama? Garden D-A-R-D-E-N Very good Thank you, Fran Martín Salas It's your turn Ya, Martín Me he perdido el mouse Aquí Martín, esta parte de la casa The kitchen Very good, the kitchen How do you spell kitchen? ¿Cómo lo deletrea? K I I T T C H H E E N N Very good, Martín Perfect Thank you Super bien, Martín Qué buena memoria And finally El recibidor ¿Cómo dijimos que era el recibidor? ¿Cómo se llamaba? How do you say? Era super cortito Super short A ver, a ver Máximo Lo dijeron Hay casi me lo dice el Vicente ¿Cómo era Vicente? Hull Very good, Hull How do you spell Hull, Vicente? ¿Cómo se deletrea Hull? H H H H L Te falta una letra Después de la H H H A L L L L Very good, Vicente Perfect Super bien Mi letra chicos Salen un poco feas Porque Lo estoy haciendo con el mouse Les insisto Por eso escribo así Entonces Bedroom Muy bien Bathroom Garden Kitchen And Hull Perfect Guys Excelente Vamos a hacer Un corregido Más gordito Super bien Corregido de estrellas Este igual quedó bien Y aquí también Very good Let's see ¿Estamos listos? Muy rápido Yes, no Yes Ready ¿Listos? La Fran también El máximo El Renato El Tommy No lo había visto Tommy Hello Yes Perfect Perfect Acá tenemos que mirar a través de la cerradura Vamos a imaginar que estamos mirando por una puerta ¿Ya? Este es como una cerradura de una puerta Y tenemos que adivinar el lugar que estamos viendo Tenemos One, two, and three And we also have two options for each place Tenemos dos opciones para cada lugar Living room or hall Bathroom or garden And bedroom or kitchen You have to tell me The room The correct room For example A ver Ulises Number one Is the living room Or the hall Number one Lo voy a agrandar Para que lo vean mejor Ahí Ya Ulises Number one Is the living room Or the hall ¿Van a escuchar a Ulises? Parece que no Hola Isis No la había visto Isidora Hello Paso ¿Cuál me dijo Ulises? Paso Ya Cambiamos entonces Sí Ya No hay problema Vicenta Tudillo Number one Is the living room Or the hall Living room Living room Bien chicos Very good Living room Excellent Number two Salome Is the bathroom Or the garden Number two Salome Garden Garden Ya Renato Thank you Garden Ahora sí Salome Pay attention Number three Salome Bedroom or kitchen Aquí ¿Cuál es? Habitación ¿Cómo se hace la habitación? Bedroom Muy bien Ulises Bedroom Bedroom Very good guys Thank you Ulises And Salome Bedroom Habitación You have to say Bedroom Very good So we have the living room In number one Number two We have the garden In number three You have the bedroom Excellent Living room Garden Bedroom La sala de estar El jardín Y la habitación Perfect Voy a achicar un poquito esto Ahora sí Esto está un poco más difícil Tenemos que escribir el nombre que corresponde Tenemos table Kitchen Bath Bed Living room Chair Garden Door Bathroom Bedroom Vamos a Corregir arriba Dijimos que estaba bien Correcto Vamos a hacerlo aquí Aquí voy a escribir yo Sí Espérame Ahora sí Ustedes me dicen What's the name of the picture number one What's the name of the picture number one? Bath Bath Thank you Vicente Perfect Number one is bath Que es la bañera Very good Thank you Bath Number one is bath Number two Martín Salas What's number two? Esta mira Martín Number two is the ¿El objeto? ¿O? La habitación Ah Bedroom Bedroom Very good Excellent Martín Perfect Bathroom 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 ¿Vale? ¿Cierto? Bathroom Thank you Martín Perfect El objeto de la number three ¿Cómo se llama Máximo? Te dije que te iba a preguntar Bedroom El objeto, no la habitación ¿Cómo se llama ese objeto? ¿Dónde duermes? Máximo Si la habitación se llama Bedroom ¿Cómo se llama el objeto? Bed Bed Very good Bed Thank you Excellent Y dijimos que la bedroom Que nos dijo el Máximo Era la habitación El dormitorio donde está la cama Donde está la bed Es el bedroom Very good Bedroom Perfect So we have Bath Bathroom Bed And Bedroom Perfect Los vamos a tachar aquí Para que No se confunda los demás Vamos a tachar Entonces El bed Tachamos la bed El Bedroom Bathroom Y el bath Very good Vamos aquí What's the name of this Guys ¿Cómo se llama esto? No A ver Ulises Chair Very good ¿Cómo Ulises? Repite conmigo Chair Chair Very good Excellent Chair Silla Perfect Thank you Humber 6 Tommy ¿Cómo se llama este lugar de la casa? El 6 Garden Very good Salo Perfect Garden Thank you Excellent Garden Perfect Muy muy bien Vamos a tachar el garden Garden Y tenemos por aquí Espérenme Espérenme Creo que no les puse el hold Nos quedan 1, 2 y 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 El 7 no está en el cuadrito No les puse Era hold Acabo de dar cuenta Hold El recibidor Hold Vamos al number 8 ¿Cómo se llama el number 8? Kitchen Kitchen Thank you Martin Perfect Kitchen And number 9 Ámbar ¿Cuál sería el number 9? What's number 9 Ámbar Living room Bien Ulises Very fast Súper rápido Living room Thank you And finally Number 10 Number 10 Is that Es la Number 10 Table Table Very good ¿Cómo Ulises? Conmigo Table Table Very good Guys Perfect Súper bien It's table Catalina Cayupe Todavía no nos toca Nos toca Las 4 Correcto Very good Súper Súper bien Ya chicos Para terminar Demos un segundito Voy a tomar una foto De la lista Ahí A ver Martín La habitación Donde cocinamos ¿Cómo se llama? Martín Martín Salas What The room Where you can cook Donde puedes cocinar La kitchen Very good Kitchen Thank you Salome La parte de la casa Que tiene flores Pasto Árboles A veces ¿Cómo se llama? Salo Garden Very good Thank you Vicente Astudillo La habitación De la casa Donde vamos A bañarnos Batroom Batroom Very good Súper bien Excelente Ya chicos Vamos a quedar hasta aquí Espero que tengan Una linda semana Que tengan un buen descanso Y nos vemos La próxima clase Bye bye chicos Chao Chao Bye bye Chao Bye 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 teachers